aquí de vuelta con otro vídeo desde criptopía estaremos hablando de algo muy importante que todo el mundo habla de las manos de diamante la importancia de tener las manos de diamante y todo esto es relativo pero más primero con la definición que encontré aquí en la internet significado de manos de diamante el mercado tener manos de diamante significa que un inversor sostiene con firmeza determinados activos y aquí por ejemplo de tesla que bajó aproximadamente 300 dólares y él todavía retiene ese stock pero en este caso estamos hablando de las cripto monedas o en general también podemos hablar de lo que son los el stock market y tener mano de diamante implica mantener una posición más allá de la turbulencia la volatilidad coyunturales con un objetivo a largo plazo porque la importancia de las manos de diamante uno tiene que aprender si antes de invertir en algo a primero que nada no soy ningún agente financiero no le estoy diciendo que compren ni hagan nada de acuerdo a mi opinión cada cual toma su propia decisión de la inversión que pueda hacer teniendo eso en claro volvemos al vídeo so lo importante de las manos de diamante es saber aguantar a través de la turbulencia y a través de cuando cae la moneda o cae el stock y la volatilidad la volatilidad se refiere que puedes subir rápidamente o bajar rápidamente todo depende entre más volátil más va a subir o más va a bajar de cantazo todo depende de la volatilidad cuán alta sea si quieren más información sobre eso pueden ir al índice de volatilidad y le va a una aplicación de porcentaje a nivel del stock market de lo que es la volatilidad pero vamos ahora mismo a cambiar de página vamos a ver las características de lo que un diamante la palabra diamante viene del latín y está del peligro a damas está compuesto por carbono puro cristalizado y es muy duro índice de 10 en la escala de dureza mos que va del 1 al 10 la palabra diamante significa etimológicamente inalterable sus propiedades físicas están entre las más elevadas de todas las piedras utilizadas en joyería eso quiere decir que el diamante es de las piedras más duras en el mundo por eso se refiere manos de diamante porque a pesar de lo que pase usted va a aguantar porque su inversión fue a largo plazo y para que las manos de diamante sea más poderosa usted tiene que escoger una criptomoneda un asset o un stock que sea también como un diamante o sea un diamante bruto eso lo vamos a explicar ahora mismo también lo que es un diamante bruto el diamante bruto será aquel que aún se encuentra sin tallar pero cuando tal expresión se utiliza aplicada a un individuo referirá que las personas en cuestión presentan muchas cualidades en potencia esto quiere decir algo sencillo tú puedes conseguir una criptomoneda que ya sea un diamante que ya todo el mundo le de ella que tu mundo tenga los ojos puestos y relativamente o una moneda que sea un diamante bruto que tú veas el potencial que no hablen de ella tú seas capaz de ver el potencial que tiene esa moneda a largo plazo que puede convertirse en un diamante que moneda yo considero que es la moneda más sobre devaluada en el mercado ahora mismo esa moneda está desde 2012 y la hace la compañía ripple y por supuesto xrp esa es la moneda esa es la moneda más de sobre devaluada y para mí entender por todo lo que está pasando xrp que está litigando ahora mismo en los tribunales sobre la claridad de lo que es la moneda xrp y para mí entender en la moneda o la primera moneda que va a ser regulada va a ser transparente como el agua luego que el secreto es exchange a comisión haga el acuerdo con esa al fin y lleguen a ese acuerdo tan importante y clarifiquen todas las dudas que tienen sobre esta moneda para mí entender va a ser la primera moneda que va a ser regulada eso es lo más importante pero durante el pasado el security exchange and commission ellos le tiraron una demanda o una investigación hacia xrp desde hace tiempo xrp para mí con todo lo que está pasando todos los problemas en los tribunales y todas las cosas es como el diamante bruto nadie hablaba de ella hace unos meses atrás nadie hablaba de ella la sacaron de coinbase y la sacaron de muchos lugares donde tú puedes comprar las monedas para mí entender sería como un diamante bruto cuando tú investigas la capacidad que tiene xrp y tú vas a la página de ello exactamente xrp me sube ahí dice fast payment pagos rápido 4 segundos y tú vas a buscar la competencia va donde bitcoin bitcoin tiene se tarda 60 minutos en transacción lico en 10 minutos ethereum 2 minutos xrp 4 segundos entonces transacciones por segundo mil quinientas transacciones por segundo en comparación con ethereum que tiene 15 transacciones por segundo y bitcoin 3 a 6 transacciones por segundo so si tú ves el número uno que es bitcoin en comparación con xrp y el precio que tiene bitcoin que pico ahora mismo está aproximadamente en unos 38 mil a 40 mil dólares ahora mismo y esa pie está de 90 chavos a un dólar se mantiene ahí aproximadamente que te quiere decir eso que está siendo sobre devaluada ahora mismo esa pie tiene un montón de contratos en diferentes compañías no compañías diferentes bancos a nivel mundial como tal como tal que vamos a buscar aquí rapidito vamos a ver 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 a ver resources ok aquí está dice national bank de egipto lulu international exchange connect to ripple net y aquí están los bancos y si tú un desvisa library puedes ver todo el contenido y todas las noticias que hay sobre el salpín explicando su potencial pero el salpín a diferente de todas las monedas que hay va a ser la única moneda real en sentido que no va a ser un asset no va a ser como que va a ser como tal como decir no el dólar pero va a ser capaz de representar lo que es el dinero real las otras monedas van a tener como tal una función que esa función las caracteriza como tal la capacidad que tienen pero la moneda real 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 y el diamante bruto y el diamante verdadero que va a ser capaz de sobrepasar cualquier moneda a nivel mundial cuando salga y se clarifique va a ser el salpín les dejo con esto y espero que esta información le haya servido de mucho y aquí está la página pueden ir a ripple.com para que verifiquen detalladamente toda la información que tienen ellos y los dejo con esto por favor denle like al video suscríbanse al canal si no se han suscrito y estaremos dando más información a seguido durante los días los dejo aquí desde Cristopia ¿no? Gracias por ver el video.